El Club Estrellas de Antioquia realizó su tradicional revista navideña donde a más de 160 bailarinas sincronizadas mostraron su talento dentro y fuera de las piletas. Las semillas de la natación antioqueña fueron las protagonistas de la jornada. Caras pintadas y sonrisas al máximo de su expresión se robaron la atención de los asistentes al complejo acuático César Zapata. Es una base y son demasiado valiosas todo lo que le inculquen a estas niñas y la pasión que lleguen a sentir a estas niñas porque en el futuro es lo que nosotros les estamos dejando. Este evento también le sirvió como fogue a 93 niñas de 5 Antioquia de Estrellas quienes participarán en el interclubes de la modalidad en Palmira Valle entre el 13 y 15 de diciembre. Mucha resistencia cuando estamos en el agua, tenemos que prepararnos todos los días haciendo las rutinas, haciendo muy bien las figuras para tener un buen rendimiento. Las más experimentadas viajarán a territorio vallecaucano con la intención de mejorar sus marcas y lograr un cubo para las elecciones que disputarán el suramericano el próximo año. Como este interclubes es clasificatorio para la selección Colombia, espero no simplemente entrar a la selección Colombia sino entrar como una de las mejores. Las sincronizadas paisas deberán enfrentar en el interclubes a las elecciones de Valle, Bogotá y Rizaralda en procura de retener el título de la edición anterior. Gracias por ver el video.